A buenas horas, en mis tiempos te iban a dar la información, el número del teléfono de la casa de putas. Venga va, alá, venga, venga madones, venga buitres, buitres. Diciéndome, pasamos a la publicidad. Banda de gilipollas, ponme un whisky doble seco, pila. Pero cómo lo prefieras, huevo, con almendrita o aceitunita. Déjate de mariconados y ponme un cacho de jamón de ese de trebelés, cortado en virutafila y vierteado de tocino si puede ser. Uy, no sé si voy a tener. Sí que tienes, sí, lo tienes colgado en el patio detrás de la puerta. ¡Menuda gloria! ¡Pasamos a la publicidad! Sí, más tarde pasamos a la publicidad. ¡Una polla nos vais a tirar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me levanto a la hora que me salen los huevos! ¡Ya media mañana es muy seco! ¡Falve! Una polla nos vais a tirar Diciéndoles pasamos a la publicidad ¡Qué mala puta! Esto te lo comes tú pringao Y a mí me pones unas mandonguiles Y un carajillo de coñac ¡Banda de gilipollas! A la mierda, sorda ¡Pasamos a la publicidad! ¡Banda de gilipollas! ¡Menuda gloria! ¡El fuerte, mala puta! ¡El fuerte! ¡Eso me olvidaba! A buenas horas En mis tiempos te iban a dar en información El número del teléfono de la casa de putas